Gracias a todos los que están viendo el encuentro. A la que se va a la energía, y a dejar esa pasión de siempre, siempre se adentro a mi hermano gobernador, que parece por eso como... casi mágicamente. Pero tú llamas tú, hija. Y con todo el poder le va a dejar a conocerlo. A ver, pero en el aire. A ver, pero en el aire comillas. Parfaites. Que venga, entonces la canción ha museada... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video